Los colombianos se destacan en el mundo, es por eso que vamos a hablar hoy de un emprendimiento en Austria que inició una colombiana que vive hace 18 años en ese país. El emprendimiento se llama El Costurero de Juanita o Juanitas Neibox en alemán. Da clases de costura, motiva y transforma vidas a través de este arte. Juanita Guerra Arellano nos cuenta la historia de su emprendimiento. Mi empresa nace a partir de cuando vengo a vivir a Austria. El sistema es bastante complejo. A los 30 años no es muy fácil comenzar aquí, ya que las licencias de maternidad son 3 años y son pagas. Así que es muy difícil comenzar y soy arquitecta, por eso era un poco más complicado empezar allí. Pero bueno, quedo embarazada y a raíz de un hobby que tenía en Colombia de costura por mi mamá, transformo los materiales que empiezo a encontrar en Austria y en los países donde recorro, y las cintas y le hago creaciones a mi hija Emilia. Y así abro un nuevo mundo, transformo los colores y la pasión y las culturas en productos, y esto abre una nueva era aquí en el nuevo país donde yo me encuentro, que es Austria. Mi empresa, a partir de cuando vengo a vivir a Austria, el sistema es bastante... Juanita nos contó entonces en este audio lo que está haciendo en Austria, cómo empezó su emprendimiento, y además también nos contó que su empresa es exitosa porque confía en ella como migrante y se integra con todo lo que eso implica. Y es que ser un migrante no es fácil y emprender en un país diferente tampoco lo es. Es mucho más difícil, hay que contar con todas las leyes, normas de ese país, con la barrera del idioma, encontrando nuevos mercados, entonces no es tan fácil, pero Juanita lo logró en Austria y nos cuenta cuál es el diferencial de este emprendimiento. La diferencia es la pasión que le pongo a cada uno de mis productos, que son únicos y personalizados, que cuentan historias sobre lugares del mundo que he recorrido y he hecho con materiales producidos por artesanos, por ejemplo en Colombia, con los guayus, con los arobacos, etcétera, etcétera. Hago una transformación de color y traigo y conecto todos los mundos que he recorrido juntos en estos productos. Y la diferencia de mis clases de costura es que le ayudo a transformar la vida a las personas y a los niños que vienen, ayudándolos a que se conozcan, que se transformen y que se ayuden para ser personas mejores y rompan las barreras que tienen con ellos mismos. Si ustedes están interesados en saber más sobre este emprendimiento, si viven en Austria y quieren saber más sobre Juanita y lo que hace, pueden ir a Instagram y buscarla como JuanitasNightBox, o la pueden encontrar en www.JuanitaNightBox.com o en Facebook como JuanitasNightBox. Yo no me imagino vivir el desarraigo en Austria, o sea, yo no he visto arquitectura más linda, bueno, Europa es muy linda, Viena es absolutamente hermosa, pero absolutamente solitaria. Uy, no, 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 no. Es decir, debe ser una cosa durísima, durísima. Sí. No, solo lo pienso. Bueno, no, pero adelante, adelante. Duro, duro. Yo creo que la migración es un tema del que se debe hablar más, porque no es fácil para el migrante salir de su país, emprender un nuevo viaje, sobre todo cuando van con familias, con niños chiquitos, o incluso mujeres embarazadas. Pues es un camino duro, difícil. Y ahora por eso tenemos también una invitación para las personas que nos escuchan desde otros países, como por ejemplo Juanita, que nos dice que nos encontró por medio del consulado. Pues que nos digan cómo son sus historias, si quieren contarlas, si están en cualquier otro país del mundo. Me pueden escribir a mis redes sociales, estoy como arroba male estupinan. Y así podemos contar su historia acá, para sentirnos mucho más cerca de Colombia, para estar mucho más cerca de nuestro país. Yo le voy a mandar uno. Yo le voy a mandar uno. Perfecto. Sí, sí, un par de oyentes nuestros que nos contactaron. Gracias.